Un supertivo al cielo aquí, saco ultimate Dime que tu culito, rico y apretadito No me fue, a ver ese 7 Hostia, cuidado con este 7 Este 7 creo que no es el normal What? Que mierda pasó ahí Ya ven, estos son los bugs Que hay con el oso O sea, le ha caído en la puta nariz Le ha caído en la puta nariz Y miren lo que ha pasado No me ha contado supertivo al cielo Por lo cual no tengo ultimate Chale wey, que estafa Esto me parece una estafa wey